Él es Kevin Puentes, otro potrillo, vengase para acá. Ah, este es el charrito, ¿no? Este es el charrito y está el charro. Ayer nos quedaron debiendo algo, vino el señor charro con su primera genealogía, o sea, su señor padre, el primero don Pantaleón. Y ahora viene la segunda generación, el charro y el charrito. ¡Aplausos! Entonces, le entrego el micrófono a usted y le entrego el micrófono a su señor padre. Buenas noches, señor. Muchas gracias por tu presencia, hombre, mucho apoyo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Me alegra que estén aquí esta noche tan bella, tan bonita. Y recordarles, ¿no? Que ha pasado Joan Sebastián por esta tarima, ha pasado el potrillo y pasó a Dan Miguel. ¡Buenas noches! Estamos rescatando el género ranchero, algo que se estaba perdiendo en el municipio de Yumbo. ¡Sí, señor! Ya llegó a terremoto en México, hay que acordarnos de los mexicanos. Sí, ya se están recuperando, gracias a Dios, nuestros más inmenso mensajes para ellos. Y un saludo a una fan, Diana Juspian, con toda su familia por allá, nos está viendo, está esperando hace una hora este show, así que saludos para ella. Y para todos los que vinieron a ver este espectáculo. ¡Charrito! ¿Y si te das cuenta que estoy usando el sombrero de otra forma? ¿Sí? ¿Cómo lo usaba Reynel así? ¡Sí, sí! ¿Sí? Y la fan me dijeron que vos, ¿por qué lo usabas así? Que dejara ver la cara, entonces ya lo estoy usando así. ¡Ay, como ven, ahí está en el letrero Kevin Reynel! Estoy de espaldas, por favor corregir eso. Ayer te llamaron cuatro veces, Kevin, cuatro veces. ¡Sí, qué pena! Estábamos en unos contratos importantísimos. ¡Sí! Entonces, ¡nos vamos! ¡Sin un amor! El último tema que me he aprendido de los panchos. ¡Ese es mi hijo! ¡Almodo de Vicente! ¡El aplauso para él! ¡El aplauso para Keiner! ¡El aplauso para Keiner! ¡El aplauso para Keiner! ¡El aplauso para Keiner! Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, sin un amor, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada pero sin razón. Sin un amor, sin un amor, sin un amor, sin un amor. Si un amor no hay salvación, no me dejes de querer. Te pido, y no te vayas a ganar, me olvido Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Y los aplausos para el charrito Los aplausos, si no lo merecemos Si no, no Con cariño, desde el corazón No me dejes de querer Te pido, y no te vayas a ganar Te pido, y no te vayas a ganar Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada pero sin razón Sin un amor no hay salvación No, 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 no Gracias por ver el video